Los 3 casinos más importantes en Connecticut, Estados Unidos En Connecticut los casinos tienen un nivel muy elevado y son reconocidos a nivel mundial Dos de ellos son catalogados como los mejores de Estados Unidos y reciben una gran cantidad de visitas cada año Tanto de los nacionales como extranjeros Aquí te presentamos los 3 casinos más importantes en Connecticut para que sepas dónde vivir tus mejores experiencias con el juego Número 1, Mojegán Sun Casino Encontrarás el Mojegán Sun en Uncas Beach, Connecticut Es uno de los casinos más grandes y populares en el estado donde el juego es solo el comienzo Pues tiene además 1,600 habitaciones lujosas para hospedarte, espectáculos en vivo, campo de golf y excelentes propuestas gastronómicas Si quieres enfocarte en el casino descubrirás una gran variedad de juegos de azar con importantes promociones Incluso tienes la oportunidad de ganarte un auto con los sorteos que realizan y no es el único premio Hay juegos para cada gusto y tipo de jugador así que seguramente hay allí dentro la mejor opción para ti Tracamonedas, mesas de póker, de blackjack, apuestas deportivas, libros de carreras y mucho más Una superficie muy atractiva, amena y segura para pasar una noche tentado a la buena suerte Número 2, Food Good Resort Casino Nuestra segunda opción en esta lista de los 3 mejores casinos de Connecticut se sitúa en Massachusetts Es otro de los principales destinos de juego en la región y es clave para muchas familias saber que tiene un espacio especial para niños Es decir, si viajas en familia podrás disfrutar con total tranquilidad del juego Mientras los más pequeños se divierten en un sector preparado para ellos El Food Good Resort Casino es un destino de clase mundial, por lo tanto vale la pena visitarlo si llegas al país Con una amplia selección de juegos de mesa, máquinas, tragamonedas de 7 casinos no quedan dudas que tendrán mucho para elegir Además cuenta con sala de keno y bingo y una barra de apuestas deportivas Debes saber que siempre has concurrido porque atrae a miles de visitantes durante todo el año Número 3, MGM Springfield Aunque técnicamente se encuentra en Massachusetts Este casino y resort de lujo está ubicado muy cerca de la frontera con Connecticut Y es una opción popular para los residentes de este estado Ofrece más de 1500 máquinas tragamonedas y todo el tiempo los actualiza Por lo que tienes asegurado desde las más clásicas ranuras hasta las más modernas en el mundo de las apuestas También ofrece apuestas deportivas, juegos de mesa de diferentes tipos e intereses promociones Si te sumas al programa de recompensas MGM puedes obtener interesantes beneficios con los puntos que sumes Tanto en el casino como por el uso de servicios de hotel, restaurante, entre otras cosas más Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!